¿Qué tal amigos? Pues aquí con otro unboxing y en esta ocasión tenemos al Grunt Mool este, es una pieza que pues en algún momento pues estuvo muy común pero al menos yo ahorita ya me costó un poco conseguir y bueno, a lo mejor no cuesta tanto el problema es que pues hay que buscar una que no esté tan elevada a su precio porque luego ya se los inflan bastante así que vamos a ver que lo conseguí en 500 pesos 550 pues al menos yo no llegué a ver su precio antes estaba como en 300 yo creo bueno, algo más vale a lo mejor pues no fue tanto el extra pero vamos a ver a ver, no vi que aquí le faltaba a ver, no vi que aquí le faltaba entonces en teoría este yo no quiero romper la caja así que hay que ver bien todos los puntos donde trae diurics que hay que quitar me parece que ahí está muy bien ahora que sacamos a nuestro Grunt trae su set igual que el set de los Grunts y bueno, de aquí sacamos nuestra nuestra pequeña plataforma un Grunt ponemos aquí su arma que un rifle así que era una carabina pero no, la carabina es diferente está terrifo la traducción no sé cuál sería no acuerdo bueno, tenemos aquí bastante bien detallada lo que tenemos nuestra digo, nada más para recordar pues la escala de World of Hail es 1.18 o 3.75 pero pues como podemos ver los alienígenas estos jóvenes a pesar de que los Grunt llegue ahí pero que si te saca un poco del cuadro vamos a sacarlos podemos ay, se resistió pero bueno vamos a quitar un poco de caja a la basura y bueno la otra que lo veo pues si lo veo un poquito grande la otra vamos a a ver para que se mantenga en pi lo veo difícil porque trae aquí su pues no sé si es su esta mochilita de se carga de municiones no sé qué que sea pero está bastante o sea, este este meme va a tener que ir como el pipi le pese con la mano aquí así a ver y es que por como tiene sus sus rodillas no puedo ponerlo en una posición tan vertical porque el mismo juguete no lo permite entonces es un problema pero a ver lo que sí podría hacer sería ocupar sus propias este aunque está para un arma a la vez sí 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 puede ahí está parece un changuito vamos a ver si le podemos quitar el casco no ese sí ese sí viene ya encarnado el casco le ha estado genial que se le puede quitar vamos a ponerle aquí su su rifle ¿no? sus manos son bastante grandes no no pues estoy muy cómodo como entras aquí así y eso no ya puede saber vamos mostrar está muy muy humano ahí está pues ya ya quedó diseño interesante lástima que su joroba está aquí pues no se pueda ponerle pillo me imagino que si iba a ser todos los todos los grunts que salgan entonces bueno ahí lo podemos acomodar yo cuando lo vi dije acá ahí si está grandecito porque vamos a compararlo de nuevo con nuestro clásico que es aquí lo mal miren nos están casi del tamaño o sea pues bueno la costumbre de uno jugando halo por varios años en primera persona y siendo el jefe maestro pues los ve ya uno bien chaparritos pero ya cuando ves la perspectiva y de hecho cuando lo juegas y salen los marines pues si se ven los guns si se ven grandes pero vaya ya verlos ahorita ya con un juguete no en perspectiva incluso vean el humano está a la altura del grunt con su mochilita esta es un juguete interesante ahí se alcanza a ver su ojo por eso yo pensé que si a lo mejor se podía quitar el casco pero no los acabados por lo mismo que tiene sus piernas muy muy flaquitas entonces las articulaciones no le pudieron trabajar bien un un este un punto articular este muy rígido entonces o sea este si lo pones así se cae no o sea meramente le gana le gana el pelo para adelante pues ya el arma lo detiene pero entonces este si necesitaría bastante su su base vamos a ponerlo vamos a ponerle su otro pin y bueno ya con ya con la base pues ya lo puedes poner en la posición que quieras incluso levantando las manos ¿no? o sea un poco incluso hasta es que no puede cargarlo sin problema no miren vamos para que nuestra pequeña este grouping para que el gron les demuestre que que está fuertecito no ahí está Pues Está bien, está bien La verdad Un poquito chistoso Y digo para Acomodarlo y para tomar fotos Así como que más Pensando en En la parte fotográfica Que se le puede sacar este tipo de figuras Pues iba a estar difícil Para ponerlo en posiciones Sin su base Con su base sin problema, como pueden ver Incluso hasta la matriz Bueno, la matriz ya no le sale Porque si el ángulo es bastante Pero Pero así incluso Voy a hacer esa foto Una patita Vamos a poner Ahí está Y órale A morir, ¿no? Luego se ve que tienen unos diálogos bastante Interesantes A ver Vamos a Ponerlo Aquí está junto con El Elite Warlord Pues si no, obviamente El Elite Si es una Está bastante alto Y de hecho Adalgon pues subió unos cuantos Es muy poco Pero para su escala Es como si alguien Hubiera crecido 10 centímetros Al menos Entonces bueno Ya ahí Lo ponemos Y bueno Como pueden ver Ahí está Vamos a ponerlos A la misma distancia Y ahí está Pues Pues sí Ahí sí se ve La La diferencia de tamaño Pues si Se enfrentaran Así sería una Una imagen Pues nada Se ven Se ven bien Interesante Todo esto Pues vale amigos Pues Hasta aquí este pequeño Unboxing La figura está buena Las articulaciones Son malas Pero Pues tampoco Le he hecho la culpa Ahora sí que A Jazz Que es la empresa Que las hace Más bien He hecho la La anatomía De los Grunts Porque Tienen unas piernitas Súper delgadas De hecho De hecho Están como El brazo De este De ayer Entonces Lo cual Pues impide Que Que esté Que aquí hubieran Podido meter Una articulación Fuerte Y la rodilla Es igual Como tienen Sus pies No puedes Doblarlas mucho Para arriba Entonces Les digo Así es la anatomía De los Grunts Tampoco hay muchos Que puedan hacer Este Son sus Sus piernas Son muy débiles Ese es el problema Los brazos Sí De hecho Sus bracitos Sí están Están poderosos Digo que Parece como Un gorilita Entonces Este lo detiene Aquí así Este Más o menos Sus piernas Tienen la fuerza De aquí Uno de estos De ya yo Pero el problema Es que el peso Pues al menos Tres veces Pesa este Que este Y más que nada Por la mochila Entonces Por lo mismo Pues no Las articulaciones Se quedan Faltantes Pero bueno Pues nada Sigue estando Siendo una figura Bueno Que no puede soltar En la colección Si es que quieren Este Ahora sí que esta línea Pues nada amigos Hasta la próxima Tres